Muchas gracias por haber venido, Bianca. Voy al hospital. Tengo guardia a las 7 de la noche. ¿Quiere que le dé algún mensaje a Preciosa? No. No quiero ponerla más triste de lo que ya está. Como usted diga. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, amor. Eres un malvadito, ¿eh? Me tienes toda abandonada. Acuérdate que ya soy tu esposa. La esposa que vas a tener toda tu vida. Bianca, ¿va usted al hospital? Sí, doctor San Román. Permítame llevarla. Quiero saludar a Preciosa. Álvaro, ¿no has visto a tu hermana Alma? Dice Oscarito que tiene más de dos horas que no la ve. No, mamá. No sé nada de Alma. Adiós. Nos vemos a la noche. Hasta luego, Oscarito. En un momento te alcanzo en la puerta. Nada más me cambio. Está muy extraña la desaparición de Alma, señora Enriqueta. ¿La secuestrarían los extraterrestres? Yo leí un libro que sí existían. De pronto, van a atacar la Tierra. El único extraterrestre que pudo haber secuestrado a mi hija es uno con cara de payaso. Llamado Simón. ¿Los extraterrestres también tienen nombres humanos? Permiso. Señora, señora, pero yo pensé que se llamaba ni ti. Gracias. Gracias por traerme mis cosas de dibujo, Clau. Me imaginé que te iban a servir mucho para que no te aburrieras tanto. ¿Sabes qué? Estoy bien contenta. Tu abuelito me acaba de dar la noticia de que regresas al circo. Y que te vas a entrenar como trapecistas. Sí, Clau. Qué bueno. Al fin me voy a subir al trapecio. Siempre quise. Pero nunca va a ir a ninguna función Luis Fernando aplaudirme. Trata de no pensar en él, carnalita. Quizás sea mejor que él se haya casado con otra. No, no digas eso. Claro que sí. Nunca se saben las vueltas que da la vida. A lo mejor muy pronto aparece un galán muy guapo para ti. Uno del que te vas a enamorar mucho. Lionel. ¿Sabes la noticia que acabo de leer en el periódico? No me interesa ninguna noticia, Orlando. Esta sí te va a interesar. Habla de aquel amigo tuyo que vino varias veces a comer aquí a la casa. Aquel con el que estudiabas medicina. Luis Fernando Santander. ¿Te acuerdas? En la nota de sociales dice que hoy en la mañana se casó. Luis Fernando llegó a convertirse en mi mejor amigo en la facultad de medicina. Pero como yo no terminé la carrera y me fui de viaje, entonces perdí todo contacto con él. Pues aquí dice que se casó. Y por la foto publicada, la esposa es muy guapa. Pero dime, primito, ¿cómo te sientes hoy? ¿Para qué me lo preguntas, Orlando? ¿Para qué haces esas preguntas? Me siento igual. Me siento siempre igual. ¿Cómo puede sentirse un ciego como yo? Bueno, tampoco es una cosa del otro mundo. Hay miles de personas como tú en el mundo. No debes perder las esperanzas de curarte. Mira, por favor, vete, Orlando. Vete, ándale. Quiero seguir como estaba. Solo. Bueno, tú estás pasado de amargado. Deberías salir al jardín, tomar el sol, aire. No, primo, yo no quiero que nadie me vea con lástima. Yo ya no soy el mismo de antes. Aquel... Aquel que manejaba los carros a toda velocidad. Que piloteaba mis propias avionetas. Que iba a las fiestas. Que me divertía. Aunque no tengas luz en tus ojos. Muchos quisieran ser dueños de la inmensa fortuna que tienes. Yo, principalmente. Yo, principalmente. Sando, sano, alegre, dispuesto siempre a divertirte. Y además nunca a trabajar. Eso sí. Ay, primo. Cuánto me gustaría que pudieras ver y saliéramos a divertirnos. No, 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 no me toques, no, no me toques. No hables de bulto. Oye, por cierto, ¿me prestas uno de tus coches? Ándale, lárgate, llévatelo. Llévatelo, ándale. Y si te destrellas por ahí y te embarras, si te mueres, que ni me avisen. Ándale, vete ya, por favor. Es insoportable, Leonel. Por eso todo el mundo le llama a este sitio la cueva del diablo. No, a mí no me importa cómo le dice la gente, ni lo que la gente diga, ni lo que piense. Y ándale, lárgate ya, por favor, no te resisto más. Mira, Leonel. ¡Fuera ya! Déjame solo. ¿Está bien? ¿Está bien? Adiós. Y recuerda, me voy en uno de tus coches. Ah, aquí dejo el periódico para que lo veas. Ay, perdón, primo. Perdóname. La cueva del diablo. Y podrían también llamar a esta casa la tumba de un hombre. Porque eso es lo que es mi vida ahora. La tumba de un hombre que no muere. Neta que no importa que llegue otro chavo a mi vida, Clau. De ahora en adelante solamente me voy a dedicar a ser trapecista. Y a llorar en las noches sin que nadie lo sepa. Por el amor de Luis Fernando. Ay, estoy muerta. Al fin se fue hasta el último de nuestros invitados. Y mañana nuestra luna de miel. Ay, ven. Tenemos que arreglar nuestras maletas. El avión sale muy temprano. ¿Sabes qué? Voy a pedirle a mi mamá que redecore este cuarto. ¿Para qué? Vamos a vivir en casa de mi tía Eduarda. ¿En casa de tu tía Eduarda? No. Sí. Ay, pero mi amor. Es muy amargada. Está muy sola. No me puedo desentender de ella. Yo pienso que la presencia de Claudia le dará mucha alegría a mi niña preciosa. Hola, doctor. ¿Cómo está preciosa, don Tito? Imagínese. Está muy triste por lo del doctor Luis Fernando. ¿Entiende usted? Doña Pachis. ¿Cómo que la encuentro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Fui a buscarle a la vecindad y el pantera me dijo que estaba aquí. ¿Qué pasa? ¡Habla! Simón tuvo un accidente. ¡No! 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 Mire, sin quererla asustar es la verdad. Iba con su chava la riquilla una tal alma. ¿Mi hermana? Parece ser que están graves. Mira. Qué bien dibujas, carnalita. Deberías de ponerte a vender tus dibujos. Lo haces increíble. Híjole, ¿cómo se parece a Luis Fernando? Es igualito. Esto es lo único que me va a quedar de él. Un dibujo. Solo un dibujo. Todos nos vamos con su héroe. Cada vez que me acuerde de Luis Fernando, voy a ver su dibujo. Ay, carnalita. Me late que nunca te vas a sacar el dolor de haber perdido al doctor. Claro que no, claro. Siempre voy a llevar esa tristeza en mi corazón. Y lo peor de todo es que él va a estar toditito el tiempo pensando en ti. Sí. Pensando en mí. Y yo pensando en él. Poder estar juntos. Ay. Calma, Pachis, calma. Amiguito, no le puede pasar nada. Desde luego, claro que no. Miren, no sé bien, pero hablaron al circo para decir que él y su novia habían tenido un accidente grave. Ay. No, no, no. Calma, doña Pachis, calma. Dime una cosa, mi chucho. ¿Sabes a dónde los llevaron? Que aquí, que están en este hospital. ¿Aquí? Aquí están. Aquí están. Aquí. Yo voy a encargarme de todo, doña Pachis. Yo, yo quiero ver a mi hijo. Yo la comparto, yo la comparto. Quiero ver a mi hijo. Qué contraria era, Dios mío. Es que, es que esta es una pena tan grande para... Para si a Simón le llega a pasar algo malo, doña Pachis se vuelve loca de... De dolor. Es que no puedes, por favor, Racela, Dime una palabra de todo esto a mi nieta preciosa, te lo suplico. Bastante triste está por el matrimonio del doctor Luis Fernando. Ya no quiero darle más penas. No se preocupe. Es que... No le voy a decir ninguna palabra, preciosa. La neta, ¿te vas a regresar al circo, preciosa? Pues sí, tengo que chambear. Yo siempre vivía en el circo. Ya sabes que me ilusione subirme al trapecio. Pero los sueldos son retechirres. Y la verdad es que sigue yendo bien poca gente. No sé, carnala. Si tú ya estudiaste enfermería, tal vez te podrías quedar aquí en el hospital como auxiliar con el doctor Álvaro. ¿Trabajar de ayudante de enfermera aquí, Clau? Pues neta que sí. Y si no es aquí, en alguna casa, cuidando a algún enfermito. Hijo, ¿puedo pasar? Sí, paso, mamá. ¿Qué quieres? Te traigo un vasito de leche tibia, mi amor. Pensé que estaba aquí tu primo Orlando. No. No, quise que me dejaras solo. Oye, Leonel, ¿no te gustaría que fuéramos a la basílica? Podríamos rezar juntos. No, 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 madre. Yo prefiero quedarme aquí. Ya sabes que no me gusta salir a las calles y andar inspirando lástima. No hables así, mi amor. Es la verdad, mamá. ¿Recuerdas a Rosalba? Ella me abandonó después de que me quedé ciego. Mejor no hables de esa maldita mujer. Te hace daño. Rosalba. Rosalba. Desgraciada. ¡Ella destruyó mi vida! Valeria, Luis Fernando. Qué alegría recibirlos hoy. Estoy feliz porque vivirán en esta casa. Imagínate. Yo con estos terribles dolores de cabeza no puedo quedarme sola. Precisamente por eso nos venimos desde hoy, tía. Gracias. Por favor, Fermina. Que suban eso a mi re... a la recámara de la señora Valeria y mía. Sí, señor. Híjole. Esta maleta pisa más que un... matrimonio obligado. Me iba a salir una hernia, señorita. Con permiso. Voy un momento a la biblioteca. Bienvenida a tu casa, Valeria. Gracias, Eduardo. Bienvenida. Gracias. Ah, y conmigo no tienes que fingirte enferma. Ya sé que tus dolores de cabeza son puro teatro. Ha, 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 ha. Gracias por ver el video. Tranquila, doña Pachis. No pierda usted la fe. Si se muere mi hijo, yo me quiero ir con él. No, no diga eso. No piense en cosas negativas ahora. San Martín de Porres no va a abandonar a esos jovencitos. ¿Cómo está mi hijo, doctor? ¿Cómo están los muchachos? Hable, doctor. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Qué siento decirle? ¿Qué? Que tanto el estado de su hijo Simón como el de mi hermana Alma es muy delicado. Tranquila, Pachis.